Pero entonces lo importante es hacer buenos productos, ¿no? Más que si es en inglés o en español. Eso no importa, ¿verdad? No importa el idioma, lo importante es... O sea, estamos hablando no de un crossover, estamos hablando de la globalización del talento, no sólo lo que estamos frente a la cámara, sino producción, en escribir, en dirigir, en todo. Y lo que dice Edith, yo quiero subrayarlo también, lo importante es la calidad de las cosas que estás haciendo. No es, ah, ya llegué, ya hice una película, ya estoy acá. No, es que lo que hagas sea que tenga fuerza, que tenga estética, que haga una buena presencia de tu talento y de tus raíces. ¿Hasta dónde lo limita uno haber venido, digamos, de las telenovelas en México para conquistar el mundo o ayuda? Yo creo que ya no hay una limitante. Mira, en este momento está Salomé, y eso para mí es una súper noticia, ¿no? Salomé en este momento está en Alemania, en la televisora más importante de Europa, fuera de la BBC de Londres, que es RTL, Radio Televisión de Luxemburgo, que va, o sea, es una televisora de una fuerza, de un potencial impresionante. Me acaban de hacer una película, una entrevista para la revista Der Spiegel, que es la revista más importante en Europa, y es a raíz de una telenovela mexicana que se grabó en español y que los alemanes decidieron que en este momento tiene que ver con su realidad social. Ellos están hartos de la guerra, ellos están hartos de reality shows, ellos ya quieren volver a la historia de amor, a la historia romántica y a los valores familiares. Y por eso es que entre 400 telenovelas alrededor del mundo, compraron Salomé, y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Bueno, antes de presentar a mi próximo invitado, les voy a contar otro chisme. Nuestra cadena, nuestra cadena hermana Galavisión, oigan esto, recibió tantos miles de peticiones que repitieran Corazón Salvaje que empiezan a transmitir las dos horas, todos los domingos, desde el 13 de julio. Así que estamos calentando el terreno para parte 2. Yo creo que sí, seguramente. No tienen idea de cuán rápido va a pasar esto, ¿verdad güerito? Ojalá que sí. Miren. ¿Ustedes quieren que se hiciera una... ¿Qué quieren? Claro que quieren, así nos vuelven locos con lo mismo. Bueno, pues manden muchos mails. Bueno, si la emoción de este reencuentro les gustó, prepárense. Aquí no se acaba la cosa y esta noche promete, al regresar siguen las estrellas, las exclusivas y las sorpresas. Ya volvemos. Me encantaría volverlos a ver a todos, pero yo creo que es muy difícil revivir una experiencia, ¿no? O sea, sería otra, nueva, mejor, peor, pero sería nueva. Pero finalmente, pues no creo que a mí me pueda regresar como fantasma. Un saludo de verdad muy cariñoso a los tres. Ojalá que este nuevo proyecto sea para ustedes súper bueno. Les deseo lo mejor del mundo, un abrazo muy fuerte y pues un beso. Adiós Cristina y adiós a todos. Bueno, muchas gracias, Ana Colchero. Te mandamos un besito y te deseamos mucho éxito. Y me falta completar el elenco, mi elenco estelar. Y me falta una personita del índice, Eduardo. Ustedes se imaginan de quién hablo. ¿Y para usted, Aine? ¿Ariel? ¿Será? Por supuesto. Ariel López Padilla, quien en Corazón Salvaje dio vida al peinativo personaje de Andrés Alcázar. Arriba a mis socios. ¡Qué divertido! Yo le quiero mucho a él. ¡Malo! ¡Suelta! ¡Malo! ¡Ay, mira! Aquí nadie sabía que nadie venía. Por eso están todos emocionados. De verdad no lo sabíamos. Pero yo sí estoy un poco acostumbrada a él. La semana pasada me dio un beso en la boca. ¡Ay, hoy no! ¡Ay, no! Este viene mucho por acá porque estaba viviendo en Miami y trabajando en Miami. ¿Cierto? Sí. Cuéntame de ti. Bueno, yo le quiero decir a la gente porque muchas veces la gente piensa que todo está arreglado. Yo de verdad no tenía la menor idea. No, ¿y edí tampoco? Pero yo no sabía. Estos dos hermosos compañeros de trabajo estaban aquí. Qué gusto verlos. ¿Y qué? ¿Y bien? ¿Qué te parece el chisme este de que están pensando a ser parte dos de Corazón Salvaje? Vendría bien, ¿no? Yo me enteré hace dos o tres días. Yo no sabía. ¿Y cómo te sentiste cuando te enteraste? ¿Hubo una idea? Pues si es con nosotros, sí. ¡Claro! ¿Tú sabes por qué lo quiero tanto? Porque siempre dice lo que piensa. No sé lo que pienses, Ariel, pero... A ver, Ariel. Y es una cosa que hemos hablado dentro de las pocas pláticas que yo he tenido con la producción o con todo este asunto de Corazón Salvaje, que sí tenemos que pensar todos, si es que se hace, que tenemos que estar igual o mejor que la anterior. Lo cual sabemos que... Yo creo que es muy difícil hacer una segunda parte, pero tomando en cuenta que cuando se tienen los elementos y la dedicación... Mira, el padrino, primera parte fue muy buena, y la segunda mejor, y la tercera igual, ¿no? Creo que si contamos con los elementos... ¿Una buena historia? El día es una guerrera, Palomo también. Creo que los tres hemos dado una gran batalla después de diez años, haciendo lo que amamos, con respeto. Creo que somos gente que venimos del estudio, no somos improvisados. Nosotros hemos hecho un poquito de todo, pero somos muy celosos de la tradición, de nuestra formación como actores, ¿no? Y yo tuvimos nuestras diferencias allí en algún momento, pero yo siempre... nunca le he dejado de querer y de ir a respetar como profesor. Bueno, primera noticia, es tu primera noticia que yo tengo. Dile algo, tú a él. No, 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 nos dejamos de hablar un raro. Nos dejamos de hablar un tiempo. Fuimos muy buenos amigos. No, pero la realidad no fue por eso, Arielito. Fue por otras razones. ¿Te pellizcó alguna parte del cuerpo donde estaba el... Iba más por ese lado, iba más por ese lado. Le quería arreglar el aparatito. O sea, Ariel... Le quería arreglar el aparatito. Mira, vamos a entender que ahí es solamente... Es un papel profesional, es muy claro. A él no le interesaba tú, él estaba atrás, el micrófono. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Oh, la la! Quería subirle al volumen. Esa fue toda la solución. Mira, yo lo único que les voy a decir es que mejor que se lleven muy bien de aquí en adelante todos, porque esto va a ser y va a ser un éxito. Y necesitamos que pase. Qué hermosa, gracias. Please, more and more, de no más. Ariel, Ariel acaba de tener un éxito grande con gatas salvajes. A ti casi te matan las gatas esas, porque te tuviste que engordar. Y yo sé que tú eres, mire, Mr. Pirueta. Valerina, Valerina, Valerina. Yo estoy bajando de peso, me ha costado mucho trabajo. He bajado un poco de peso, como 20 libras. Sí, pero lo subieron. O sea, 10 kilos para nosotros, ¿no? No, pero 10 kilos es muchísimo. ¿En cámara? Es mucho. Es mucho en cámara. Cuéntame una cosa, hijo mío. ¿Por qué? ¿Cómo te dejaste? Porque yo sé cómo eres tú. Bueno, yo creo que, volviendo un poco al tema, nuestro amo es el público, ¿no? Tú ofreces el trabajo. Tú no tienes que decir una cosa que vas a decir. Este señor es dedicado, es entregado, estudia, está atento, es un buen actor. Por eso engorda y en flaca. Por eso es lo que es. Claro que sí. Además que hay gente que engorda y se pone feo, pero tú engorda y te pones mejor, papi. ¡Azúcar, azúcar! Mira. No se preocupen en México, voy a seguir bajando. Para la segunda parte tranquilos, ahí voy. ¿Con qué mensaje quisieras dejar a tu público aquí que tanto disfrutaron del programa que hicimos hace poquito de Gata Salvaje? Que estamos hablando hoy de una reunión, Ana no pudo estar aquí, pero está aquí en espíritu. ¿Con qué pensamiento los quieres dejar para cerrar esta parte de nuestro programa? No solamente me reencuentro con mis amigos, sino con mis hermanos. Para ellos siempre esperan, con Ana, mi familia. Creo que marcó nuestras vidas. Corazón Salvaje fue antes y después de Corazón Salvaje. Edil, eterna, soltera, buscando. Así que mándenme su e-mail por acá a ver si empatamos una cita. Ariel, desafortunadamente ya tiene novia, aunque no es del medio y no la estamos revelando. Palomo, padre de dos. Padre de dos, 13 años, con Karina, aprendiendo más cada día. Mi amor, te amo a todos ustedes. A los tres, I love you. Gracias, Cristina. Nosotros también. A lot. ¿Ok? Así que pa'lante, pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso. Exacto. Ahí vamos. Claro.